lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 11 de septiembre es aquí el capítulo 4 predicción del sitio de jerusalén tú hijo de hombre tómate un adobe y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de jerusalén y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella acampamento y colocarás contra ella arietes alrededor tómate también una plancha de hierro y ponga en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás es señal a la casa de israel y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de israel el número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos yo te he dado los años de su maldad por el número de los días 390 días y así llevarás tú la maldad de la casa de israel cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de judá cuarenta días día por año día por año te lo he dado al asedio de jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella y aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio y tú toma para ti trigo cebada habas lentejas millo y avena y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado 390 días comerás de él la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día de tiempo en tiempo la comerás y beberás el agua por medida la sexta parte de un in de tiempo en tiempo la beberás y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza y lo cocerás a la vista de ellos al fuego de excremento humano y dijo jehová así comerán los hijos de israel su pan inmundo entre las naciones a donde los arrojaré yo y dije a señor jehová he aquí que mi alma no es inmunda ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada ni nunca en mi boca entró carne inmunda y me respondió he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan me dijo luego hijo de hombre he aquí quebrantaré el sustento del pan en jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad es aquí el capítulo 5 y tú hijo de hombre tómate un cuchillo agudo toma una navaja de barbero y hazla pasar sobre tu cabeza y tu barba toma después una balanza de pesar y divide los cabellos una tercera parte quemarás a fuego en medio de la ciudad cuando se cumplan los días del asedio y tomarás una tercera parte y la cortarás con espada alrededor de la ciudad y una tercera parte esparcirás al viento y yo desvainaré espada en pos de ellos tomarás también de allí unos pocos en número y los atarás en la falda de tu manto y tomarás otra vez de ellos y los echarás en medio del fuego y en el fuego los quemarás de allí saldrá el fuego a toda la casa de israel así ha dicho jehová el señor esta es jerusalén la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas en impiedad más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos por tanto así ha dicho jehová por haberos multiplicado más que las naciones que están alrededor de vosotros no habéis andado en mis mandamientos ni habéis guardado mis leyes ni aún según las leyes de las naciones que están alrededor de vosotros habéis andado así pues ha dicho jehová el señor he aquí yo estoy contra ti si yo y haré juicios en medio de ti ante los ojos de las naciones y haré en ti lo que nunca hice ni jamás haré cosa semejante a causa de todas tus abominaciones por eso los padres comerán a los hijos en medio de ti y los hijos comerán a sus padres y haré en ti juicios y esparciré a todos los vientos todo lo que quedaré de ti por tanto vivo yo dice jehová el señor ciertamente por haber profanado mi santuario con todas tus abominaciones te quebrantaré yo también mi ojo no perdonará ni tampoco tendré yo misericordia una tercera parte de ti morirá de pestilencia y será consumida de hambre en medio de ti y una tercera parte caerá espada alrededor de ti y una tercera parte esparciré a todos los vientos y tras ellos desenvainaré espada y se cumplirá mi furor y saciaré en ellos mi enojo y tomaré satisfacción y sabrán que yo jehová he hablado en mi celo cuando cumple en ellos mi enojo y te convertiré en soledad y en oprobio entre las naciones que están alrededor de ti a los ojos de todo transeúnte y serás oprobio y escarnio y escarmiento y espanto a las naciones que están alrededor de ti cuando yo haga en ti juicios con furor e indignación y en reprensiones de ira yo jehová he hablado cuando arroje yo sobre ello las perniciosas aetas del hambre que serán para destrucción las cuales enviaré para destruiros entonces aumentaré el hambre sobre vosotros y quebrantaré entre vosotros el sustento del pan enviaré pues sobre vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti y enviaré sobre ti espada yo jehová he hablado es aquí el capítulo 6 profecía contra los montes de israel vino a mi palabra de jehová diciendo hijo de hombre pon tu rostro hacia los montes de israel y profetiza contra ellos y dirás montes de israel oíd palabra de jehová el señor así ha dicho jehová el señor a los montes y a los collados a los arroyos y a los valles he aquí que yo yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos y pondré los cuerpos muertos de los hijos de israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán desechas y los muertos caerán en medio de vosotros y sabréis que yo soy jehová más dejaré un resto de modo que tengáis entre las naciones algunos que escapen de la espada cuando seáis esparcidos por las tierras y los que de vosotros escaparán se acordarán de mí entre las naciones en las cuales serán cautivos porque yo me quebrante a causa de su corazón fornicario que se apartó de mí y a causa de sus ojos que fornicaron contra sus ídolos y se avergonzarán de sí mismos a causa de los males que hicieron en todas sus abominaciones y sabrán que yo soy jehová no en vano dije que les había de hacer este mal así ha dicho jehová el señor palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di hay por todas las grandes abominaciones de la casa de israel porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán el que esté lejos morirá de pestilencia el que esté cerca caerá espada y el que quede y sea asediado morirá de hambre así cumpliré en ellos mi enojo y sabréis que yo soy jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos en derredor de sus altares sobre todo collado alto en todas las cumbres de los montes debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos y extenderé mi mano contra ellos y donde quiera que habiten haré la tierra más asolada y devastada que el desierto hacia tibelat y conocerán que yo soy jehová es aquí el capítulo 7 el fin viene vino a mi palabra de jehová diciendo tú hijo de hombre así ha dicho jehová el señor a la tierra de israel el fin el fin viene sobre los cuatro extremos de la tierra ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones y mi ojo no te perdonará y tendré misericordia antes pondré sobre ti tus caminos y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo soy jehová así ha dicho jehová el señor un mal y aquí que viene un mal viene el fin el fin viene se ha despertado contra ti y aquí que viene la mañana viene para ti o morador de la tierra el tiempo viene cercano está el día día de tumulto y no de alegría sobre los montes ahora pronto derramaré mi ira sobre ti y cumpliré en ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti tus abominaciones y mi ojo no perdonará ni tendré misericordia según tus caminos pondré sobre ti y en medio de ti estarán tus abominaciones y sabréis que yo jehová soy el que castiga he aquí el día he aquí que viene ha salido la mañana ha florecido la vara ha reverdecido la soberbia la violencia se ha levantado en vara de maldad ninguno quedará de ellos ni de su multitud ni uno de los suyos ni habrá entre ellos quien se lamente el tiempo ha venido se acercó el día el que compra no se alegre y el que vende no llore porque la ira está sobre toda la multitud porque el que vende no volverá a lo vendido aunque queden vivos porque la visión sobre toda la multitud no se revocará y a causa de su iniquidad ninguno podrá amparar su vida tocarán trompeta y prepararán todas las cosas y no habrá quien vaya a la batalla porque mi ira está sobre toda la multitud de fuera espada de dentro pestilencia y hambre el que esté en el campo morirá espada y al que esté en la ciudad lo consumirá el hambre y la pestilencia y los que escapen de ellos subirán y estarán sobre los montes como palomas de los valles gimiendo todos cada uno por su iniquidad toda mano se debilitará y toda rodilla será débil como el agua se ceñirán también de silicio y les cubrirá terror en todo rostro habrá vergüenza y todas sus cabezas estarán rapadas arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado ni su plata ni su oro podrá liberarlos en el día del furor de jehová no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas porque ha sido tropiezo para su maldad por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ello las imágenes de sus abominables ídolos por eso se lo convertí en cosa repugnante en mano de extraños la entregué para ser saqueada y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán y apartaré de ellos mi rostro y será violado mi lugar secreto pues entrarán en él invasores y lo profanarán haz una cadena porque la tierra está llena de delito de sangre y la ciudad está llena de violencia traeré por tanto los más perversos de las naciones los cuales poseerán las casas de ellos y haré cesar la soberbia de los poderosos y sus santuarios serán profanados destrucción viene y buscarán la paz y no la habrá quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento y habrá rumor sobre el rumor y buscarán respuesta del profeta más la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo el rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza y las manos del pueblo de la tierra temblarán según su camino haré con ellos y con los juicios de ellos los juzgaré y sabrán que yo soy jehová